¡Oh! Se ve bien. Se ve muy bien. Junior, ese piso se ve fantástico. ¿Sí? ¿Te gusta el piso? Claro que sí, es asombroso. Me encanta. Se ve bien, ¿no? Es hermoso. Me gusta la dirección. Me encanta la dirección. ¿Qué pasa? Eso no está bien. En avión, barco o tren. Vuelve Gordon Ramsey. Tierra. Agua. Aire. Fuego. Él tiene todos los elementos para transformar el caos en el restaurante de tus sueños. Pesadilla en la cocina. Episodio estreno. Jueves a las 10.20 en Discovery Home and Health. Bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor. Incluyendo el amor propio. Para ella, Teatrical antiarrugas con células madre de té verde. Sus ingredientes favorecen la producción de ácido hialurónico. Resultados comprobados instrumentalmente. Bienaventurada la mujer que elige amarse. Teatrical. Las familias comparten todo. A veces, hasta la gripa. Pero también pueden compartir Big Vaporub. El poder de Big en un masaje. Para aliviar la tos. Y dolores musculares. Aliviando así les musculares. Aliviando así a toda la familia. Big Vaporub. Alivio en dos minutos. Y hasta por ocho horas. Big Axe 7. Alivio 7 en uno de los síntomas de la gripa. Big Axe 7. El poder de Big ahora en tabletas. Alivia con gestión nasal. Ojos llorosos. Estornudos. Fiebre. Dolor muscular de garganta y cabeza. De tus artistas favoritos. Mary Stiles. Fiance. Adele. Bad Bunny. Lisa. Bad Bunny. Lisa. De los shows en vivo de los que hablará el mundo. Are you ready for a little controversy? De los Grammy Awards. Grammy. Llega a TNT la gran fiesta de la música que premia tus emociones. Los Grammy Awards. El domingo 4 de febrero. Por TNT. Vibramos con la música. Cada hogar tiene su historia. Los hermanos están de vuelta. Estamos ansiosos por ayudar. Para demostrar que con ellos. Vamos. Un para siempre. El próximo capítulo de mi vida. Suena demasiado bien. Bienvenidos a casa. Es precioso. Mira esto. Vaya. Guau. Woo. Hermanos a la obra. Un hogar para siempre. Nueva temporada. Miércoles 21 de febrero a las 9.30. En Discovery Home and Health. En el hospital Queen Elizabeth hay incertidumbre y miedo, pero también esperanza. Cada avance médico detendrá tu aliento por unos segundos, pero a ellos les cambiará la vida. Ingresa al quirófano con nosotros. Cirugías al borde de la vida. Episodio estreno lunes a las 8.40. En Discovery Home and Health. Sandra, te hicimos un poema. Es que, ¿cómo lo haces? Solucionas todos los problemas. Para ti no es trabajo, es vocación. Y sabes que con pasión y compasión tus pacientes tendrán esta reacción. Trataré de darle consejos lo mejor que pueda. Y si no les agrada, será un problema. Doctora Sandra Lee, especialista en piel. Episodio estreno. Lunes a las 9.30. En Discovery Home and Health. ¿A qué te refieres? Bueno, uno, son demasiado anchas. Y dos, están demasiado separadas. Hay que juntarlas. Tienen que ser de uno por uno. Muy pequeñas. ¿Qué quieres decir? De este ancho. Las molduras fueron compradas. Pero estas no están bien. No es exactamente lo que quiero. Así que me mantendré firme en esto por ahora. Quiero que sea perfecto. Ella está en una fase difícil ahora. Así que, si tengo algo en mente que quiero para Brenda, así es como quiero que se ejecute. Entonces, me volveré exigente con esto. ¿Quieres que las recorte? Me encantaría que lo hiciera.